Y sentada junto a tu alma, pude verte con un sonido de las olas El sol iluminaba el lugar, a ti te pude con un sonido de las olas Llegué allí donde estás, mi alma ya no puede más Jamás pude imaginar el sonido del final A ti te entregaré, todas las lágrimas que lloraré Y a solas cantaré, y tu amaro era amanecer El agua bañaba mi piel de atrás tu reír Las algas rotaban después mientras tú sentías Que hoy, llegará el momento de cantar Seguirá, que hoy, surgirá el lamento De ese mar, que nos llegó ¡A la guitarra! ¡Rampo! 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 ¡Gracias por ver el video!